Vecinos del barrio Garzas, con su familia en Nueva York y Nueva Jersey, a dos semanas del paso del huracán María. ¿Usted vivía aquí? Sí, eso es mi casa. ¿Dónde está su casa? Aquí era mi casa, no tengo casa ahora. Hoy feliz González, y su esposa usaba la misma madera que destruyó el ciclón para reconstruir su casita, que en cuestión de horas, desapareció en esta montaña. ¿Y cuando regreso y lo vino? Chach, se me cayó el mundo completo. Dos mil casas perdieron sus techos en Adjuntas. Fue devastador. El alcalde Jaime Barrocea nos dijo que dos mil más sufrieron daños parciales. Nosotros sabemos que han recibido aviones con mucha ayuda. ¿Y acá no llega nada? Nada. Pero eso no ha detenido a los adjunteños. Ellos mismos están abriendo camino y reconstruyendo. Dentro de la emergencia, Adjuntas vive cierta normalidad dentro de la crisis. ¿Por qué? Porque se autogestiona, porque busca resolver, vive con limitaciones y hay muchas necesidades, eso es claro. Pero tú no los ves arrodillados ni sufriendo, están metiendo mano. Y el alcalde de Adjuntas nos dijo que inicialmente el hospital de su pueblo no tenía medicamentos, no tenía médicos, no tenía enfermeras. Pero se nos informó que la Guardia Nacional ocupó el lugar y está ofreciendo directamente ese servicio a la ciudadanía. Soy Alberto Rullán, desde Puerto Rico. Regreso a los estudios.